¡Suscríbete! 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 O sea, ese tema no lo teníamos visto y dijo, no, pues hay que hacer un video de buenas acciones, acciones, perdón, hay que salir a darle de comer a perritos. Sale, orale, le tomé la palabra, hablamos con sus papás, su abuelito, nos acompañó a recorrer por las calles de la Colonia Guerrero y dimos croquetas a perritos. O sea, eso motiva a las demás personas a querer hacer algo positivo por la colonia. ¿Sabe a mí qué me gusta mucho de este proyecto? Que ellos, al hablar o al proponer un tema, se ven en la necesidad, por decirlo de alguna manera, de informarse, ¿no? De informarse, entonces desarrollen su capacidad de reflexión, ¿no? Y también esta parte de la responsabilidad, porque al final ellos son una cara para otras personas, ¿no? Y es importante y tienen una influencia interesante con los demás. Todo el proceso es muy enriquecedor, o sea, desde que piensan en el tema, ya pensaban en el tema, ahora hay que investigar sobre el tema, ya investigamos, ahora hay que repartirnos el material, los temas, qué vas a decir tú, qué vas a hacer, y o sea, va siendo como una comunidad entre los compañeros, porque no solamente son alumnos de primero, segundo, tercero, sino que están mezclados para que se conozcan y hay una mejor convivencia entre compañeros. Y aparte van desarrollando muchísimas habilidades, ¿no? El trabajo en equipo, la reflexión, el cómo solucionar problemas, porque también han de surgir. Exactamente, la responsabilidad sobre todo, o sea, si quieres salir a grabar, debes de portarte viendo, debes de tener todos tus apuntes en todas las materias, por si algún día lo requiero sacar de alguna clase, pues el profesor me dará permiso para que pueda grabar conmigo. Qué interesante, profesor. Está muy, muy padre. Muy bonito. Por favor, les pido que se suscriban al canal y que compartan los videos. ¿Y usted como profesor, qué le ha dejado a este proyecto? Ah, no, pues enriquecedor al 100%, o sea, cada día aprendo más de ellos que yo, creo que de ellos de mí, no sé, porque, o sea, las ideas que les surgen a ellos, ya salir del plantel, o sea, ya es muy enriquecedor querer ir más allá, o sea, sí es muy enriquecedor. ¿Y si lo han puesto en aprietos con algún tema que tal vez quieran tocar y usted, bueno, como que no es? Pues los temas tabú, sexualidad y aborto y esas cosas, pero al final de cuentas hay que hablar sobre los temas, pero siempre bien informados. Bien informados y con muchísimo respeto, ¿no? Sí, exactamente. Y tacto. Exactamente, sí, porque ya son, no nada más los ven pocas personas, sino gran mayoría de personas, y son temas importantes. También una compañera, una niña, me mencionó que un primo o algo así estudia en un CONALEP y que en el CONALEP le pusieron el video de embarazo adolescente, o sea, que ya trascendió el canal a media sugerencia. ¿Y ellos cómo han tomado esto, no? De que ya cada vez se va difundiendo más su material. Pues es... ¿Qué impacto ha tenido en ellos? Se entusiasma, o sea, querer seguir avanzando, querer producir más, hacer más cosas. Por ejemplo, la visita que hicimos hoy, pues para ellos es impresionante, ¿no? Ya venir a un seda así, pues los motiva a seguir queriendo hacer más cosas. Muchísimas gracias, qué interesante y muchísimas felicidades por este proyecto. Gracias, gracias por la invitación y los invitamos otra vez a que se suscriban al canal Enrique Técnica 23 y que le den like y que compartan los videos. Muchísimas gracias. Vale, adiós. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.